Largaron Primera carrera Última ubicación el 7 Don Ñeñe Salen juntos Trata por dentro el 2 Medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 3 Por fuera corre el 4 A un cuerpo y medio por dentro A un cuerpo y medio por fuera Corre el número 6 A dos cuerpos y cuarto corre el 7 Don Ñeñe a la cabeza cierra la marcha El 8 Indio Boy Los de la primera ya están en la recta final El 3 Cash Money La cabeza de ventaja lo sigue el 2 Adentro el 1 A media cancha corre el 6 En los últimos 300 metros Por fuera corre el 6 Medio cuerpo lo sigue el número 3 Cash Money adentro corre el 2 Spirikin en los últimos 70 metros El 6 Orsak Dos cuerpos de ventaja Los últimos 20 metros El 6 Orsak gana la primera Y cruzaron el disco Dos cuerpos de ventaja Y cruzaron el á substantial Subtitel Gracias.